Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. A la cárcel fue enviado uno de los responsables del asesinato del docente Eliezer Guevara Rojas. Se trata de Ricardo José González Torres, de nacionalidad venezolana, quien presuntamente participó en el homicidio en compañía de otro sujeto para robarles las pertenencias a la víctima. Una persona que dice que antes lo vio departiendo en la parranda, en la fiesta con el profesor Guevara, y que después vio cuando pasadas las horas de la noche, que se iban unos vecinos y entraban otros, ellos decidieron entrar allá a la casa para tener relaciones o un encuentro sexual con él, con la víctima. Y este vio, y entonces vino el señor Ricardo José González, lo que hizo, amarrarlo, amenazarlo de muerte, como dice en la declaración, aburramiento, diciendo que él lo amarró y lo amenazó que no hablara. Y que después que se fueron, este logró zafarse, gracias a Dios, logró zafarse, lo identificó plenamente, lo señaló, por eso es que los policiales hacen las labores de búsqueda, encuentran con labores de vecindario, de información que da un reciclador, con la característica que previamente dio el señor José Alfredo Veleño, dice, estas personas son tal, tiene tal altura, tiene una camisa amarilla, tiene un candado en la cara, tiene una cicatriz en tal parte, tiene un tatuaje tal, lo describe tal cual, efectivamente cuando lo ve, dice, este es la persona que estaba departiendo con el profesor Guevara, que me amarró y me amenazó con el cuchillo. Un testigo presencial del crimen fue pieza fundamental para dar con la captura del procesado. Duzacaguí EPSI lidera Donatón para los indígenas huiguas, desplazados por el conflicto armado que se registra en la Sierra Nevada de Santa Marta. Digamos puntual la contingencia en temas de alimentación, que es una de las necesidades más grandes que tenemos. La alimentación de más de 400 personas en estos momentos representa un alto costo diario, y si la institucionalidad no lo ha hecho en la forma en como tiene que hacerlo, pues obviamente tenemos que acudir a la solidaridad y al respaldo de la gente. ¿Qué está pasando en estos momentos? Desde el día sábado a las 11 de la noche, enfrentamientos entre dos grupos paramilitares, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidos también como el Clan de Golfo, y los Pachenca. Una disputa territorial, pero que sin duda alguna está poniendo en riesgo la vida, la pervivencia, tanto física como cultural del pueblo huiguas. Bueno, Duzacaguí EPSI aquí en Valledupar, y en todos los puntos, en todas las 22 sedes que tiene Duzacaguí, está dispuesta, de hecho, los empleados de la entidad ya han hecho una primera recolecta a nivel personal, y Duzacaguí EPSI también, garantizando primero la atención. De madrugada y camino al colegio, un estudiante y una mujer fueron sorprendidos por cuatro delincuentes en dos motocicletas quienes los abordaron e intimidaron con arma de fuego robándoles una motocicleta que era conducida por la mujer. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad este martes en el barrio 1 de mayo de Valledupar. En el colegimiento de la Loma de Calenturas, fue capturado un presunto integrante del Clan del Golfo, identificado como Juan José Bulacorrea, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Al parecer, este sujeto haría parte del Clan del Golfo, quien sería el encargado de recaudar el dinero producto de actividades ilícitas como la extorsión y el tráfico letal de estupefacientes, afectando al gremio de comerciantes, ganaderos, agricultores, con injerencia en los municipios de Bosconia, El Paso, Arjona, Astrea y La Loma Cesar. Delincuentes aprovecharon la falta de vigilancia en las instalaciones de la institución educativa Hilda Aguilar Meneses de la Jagua de Ibirico y robaron sus equipos. Anoche se metieron los rateros, los dueños de Bajeno por aquí, quitaron esta parte de la ventana, pero como que no les alcanzó para llevarse esto, aquí lo dejaron botado, se llevaron dos impresoras y yo un computador. En el barrio Candelaria Sur de Vallupar, fue capturado Geiner de Jesús Villero Inbrech, de 38 años, por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, quien es solicitado por circularla emitida por la Interpol Colombia. Geiner de Jesús Villero fue dejado a disposición del juzgado que lo requería, el cual emitió una orden de medida de aseguramiento en centro penitenciario. En los próximos días, en diferentes poblaciones de la costa Caribe, se registrarán nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas por el fenómeno denominado frente frío, que podría ocasionar ráfagas de vientos entre 46 y 56 kilómetros por hora. Luego de la gran victoria de Alianza FC contra Independiente Medellín, el equipo Vallenato visitará al Fortaleza, el miércoles 28 de febrero, en el Estadio Metropolitano de Techo, por la novena fecha de la Liga Belplay de Mayor. Sí, es un buen equipo, juegan bien, Alianza tiene que jugar su partido, imponer condiciones, tener la pelota, es una oportunidad que tenemos para acercarnos más a los ocho clasificados y de esa manera lo estamos tomando, pero priorizamos, digamos, que lo nuestro. Con éxito culminó la decimaprimera Asamblea de Delegados de Aducesar, realizada en Valledupar. La máxima instancia de nuestra organización sindical, la cual culminó con un mensaje de unidad, fraternidad y de lucha, en la cual se trabajaron en seis comisiones de forma estatutaria, que fue de gran importancia, en la cual se hicieron algunos ajustes a los estatutos de nuestra organización. Un nuevo comienzo, así se titula la obra escrita por Yamil Álvarez Díaz, un joven oriundo de Becerril Cesar, que quiera dar a conocer su nuevo libro. Este libro enfoca lo que va manejando temas sociales, la humildad, la generosidad, el amor al prójimo, amor hacia uno mismo, el sentido de la vida y el valor de la muerte. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. A la cárcel fue enviado uno de los responsables del asesinato del docente Eliezer Guevara Rojas. Se trata de Ricardo José González Torres, de nacionalidad venezolana, quien presuntamente participó en el homicidio en compañía de otro sujeto para robarles las pertenencias a la víctima. Una persona que dice que antes lo vio departiendo en la parranda, en la fiesta con el profesor Guevara, y que después vio cuando pasadas las horas de la noche, que se iban unos vecinos y entraban otros, ellos decidieron entrar allá a la casa para tener relaciones o un encuentro sexual con él, con la víctima, y este vio, y entonces vino el señor Ricardo José González, lo que hizo amarrarlo, amenazarlo de muerte, como dice en la declaración bajo juramento, diciendo que él lo amarró y lo amenazó que no hablara. Y que después que se fueron, este logró zafarse, gracias a Dios logró zafarse, lo identificó plenamente, lo señaló, por eso es que los policiales hacen las labores de búsqueda, encuentran con labores de vecindario, información que da un reciclador, con la característica que previamente dio el señor José Alfredo Veleño, dice estas personas son tal, tiene tal altura, tiene una camisa amarilla, tiene un candado en la cara, tiene una cicatriz en tal parte, tiene un tatuaje tal, lo describe tal cual, efectivamente cuando lo ve dice, este es la persona que estaba departiendo con el profesor Guevara, que me amarró y me amenazó con el cuchillo. Un testigo presencial del crimen fue pieza fundamental para dar con la captura del procesado. Concluida la intervención de la Fiscalía, el despacho encuentra que se ha identificado, individualizado al señor Ricardo José González Torres, con cédula de extranjería número 2860391 de nacionalidad venezolana. Asimismo, el señor fiscal, vemos pues que hizo una relación clara y detallada de los hechos jurídicamente relevantes que han sido imputados aquí al señor indiciado en presencia de su defensor público y le ha informado que los hechos en los que al parecer se ve involucrado, configuran las conductas punibles de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, este último en el grado de tentativa. Ricardo José González Torres no aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo y sucesivo con hurto agravado, sin embargo, fue enviado a la cárcel. Donde se puede inferir de manera razonada que el señor González Torres es autor de la conducta punible por la cual se le investiga. Estos elementos materiales probatorios ya han sido discutidos, plurimensionados y enviados previamente al señor defensor y a las demás partes en este proceso, donde dan cuenta, según la información que da un testigo directo de los hechos, el señor José Alfredo Veleño, quien manifiesta que él estaba departiendo con el que en vida respondía al profesor Eliezer Guevara Rojas, este manifiesta que llegaron varias personas, entre esta llegó un tal Ricardo, donde posteriormente este Ricardo, en compañía de otros sujetos, dice, la víctima, que dice directamente que fue el señor Ricardo, uno de los venezolanos, que lo amarró y lo amenazó de muerte para que no hablara o gritara cuando ellos estaban amarrando al señor, al profesor Eliezer Guevara Rojas con el fin de hurtarle las pertenencias en la casa del señor Eliezer Guevara Rojas, al profesor Guevara Rojas. Efectivamente, él se da cuenta de que estas personas entran al cuarto o subieron al cuarto para aparecer, al tener relaciones íntimas, pero esto, el fin, o el fin de esto era atacarlo. Debido a esto, amarraron sin contemplaciones, ahí se ven en los elementos materiales exploratorios, lo cual ya se le corrió traslado a las partes, donde ellos amarran fuertemente las muñecas, se ve cómo maltrataron sin misericordia alguna a la víctima, amarrándola también de la suerte de la boca, con un trapo en la boca. Esto logró, según los elementos materiales, logró causar la muerte, una muerte bastante trágica a este profesor Eliezer Guevara Rojas, cuando estaba departiendo con estas personas, que dicen los testigos, porque no solamente está el testimonio del señor José Alfredo Veleño, que fue víctima, porque él dice que fue esta persona, el señor Ricardo José González, que lo amarró y la amenazó con un cuchillo, en compañía de otros sujetos, sino que él vio, o escuchó más bien, cuando estas personas intentaron prender el tía picanto del profesor para hurtárselo, pero al ver que no prendió, empezaron a abrir unas puertas, lo desvalijaron, le quitaron unos elementos, se robaron un televisor y otras pertenencias de valor que estaban en la casa del profesor Eliezer Guevara Rojas. Tiene la Fiscalía este señalamiento, el hecho de que además de ver cuándo lo amarró, y lo señaló, él corroboró cuando el ciudadano Ricardo José González estaba rindiendo una entrevista con la policía, en la entrevista que cuando llegó el señor José Fredo a hacer la respectiva denuncia, se encuentra con que es el señor Ricardo José González Torres, la misma persona que lo había amarrado y amenazado de muerte en la casa, cuando éste departía y compartía con el profesor Eliezer Guevara algunos vecinos, y es José Alfredo Veleño quien fue víctima directa del secuestro y el intento de homicidio, porque pudo haber tenido la misma suerte de que tuvo el profesor Veleño cuando esto lo asfixiaron como asfixia mecánica, cuando le amarraron fuertemente el trapo en la boca que a la postre le causó la víctima y la muerte trágica al profesor Eliezer Guevara. Las audiencias concentradas se desarrollaron en el juzgado 12 penal con funciones de control de garantías de Valledupá. Duzacaguí EPSI lidera Donatón para los indígenas güiguas desplazados por el conflicto armado que se registra en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué está pasando en estos momentos? Desde el día sábado a las 11 de la noche, enfrentamientos entre dos grupos paramilitares, las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidos también como el Clan de Golfo, y los pachencas. Una disputa territorial, pero que sin duda alguna está poniendo en riesgo la vida, la pervivencia, tanto física como cultural del pueblo huigua. Te cuento algo. Nosotros desde el año 2004, por una decisión de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, somos sujetos de protección especial por parte del Estado colombiano mediante el alto 004, el cual nos dice que nosotros estamos en riesgo de desaparecer físicamente y culturalmente, y que es deber del Estado colombiano garantizarnos a nosotros las condiciones mínimas para poder subsistir, y eso no está pasando. En este momento, la mayor cantidad de personal desplazado está ubicado en Casa Indígena, en Rihuacha, porque obviamente donde se presentaron los combates, que es en Limón Carrizal, y el sector de la Laguna, es una zona que la mayor forma, o la mejor forma de huir, para no perder la vida en este cruce de disparos, es saliendo hacia la ciudad de Rihuacha. Hay alrededor de 400, el censo nos dice que hay alrededor de 400 personas, más de 76 familias, pero esto está creciendo, día a día está creciendo, la reacción y la protección por parte del Estado está generando, o sea, la muy poca reacción está generando que cada día sean más personas desplazadas, es decir, el conflicto se está extendiendo por desplazamiento de un grupo hacia el otro, y entonces hacia las comunidades donde se aproximan, la gente cuando ve el personal armado que está huyendo, o que está haciendo tránsito, pues también toma la decisión, para no repetir la historia de más muertes, de más asesinatos de nuestra población indígena huigua, toma la decisión de salir a los cascos urbanos, ya no solamente Rihuacha, ya también tenemos población indígena que está saliendo hacia San Juan. Bueno, yo soy de los que considero que los recursos desde la institucionalidad deben estar garantizados para atender, sobre todo cuando desde el año 2004 hay un auto 004 que le indica, destine los recursos tanto financieros como de capacidad instalada de protección para la salvaguarda de la vida de esta población indígena, eso debe estar reservado. Sin embargo, sin embargo, como no ha sido efectiva esa protección, hemos acudido aquí de forma voluntaria a que la gente haga unos aportes, pueda hacer lo que esté a su alcance para que de alguna manera podamos aliviar el peso del desplazamiento forzado que hoy está viviendo nuestra población huigua, mayoritariamente hacia la comunidad de Rihuacha. ¿Qué pueden traerles los que desean aportar y a dónde pueden hacerlo? Bueno, generalmente en víveres siempre se pide los no perecederos, también frazadas, también colchones, colchonetas, hamacas, nosotros somos muy dados a dormir en hamacas por la misma circunstancia en que vivimos en el territorio, entonces la hamaca es un elemento fundamental para nosotros dormir más que los colchones y estos temas de medicamentos también para atender las situaciones de salud que generalmente se presentan cuando hay hacinamiento por estos desplazamientos. ¿Y a dónde pueden traerlo? Bueno, Duzacavi EPS aquí en Valledupar y en todos los puntos, en todas las 22 sedes que tiene Duzacavi está dispuesta, de hecho, los empleados de la entidad ya han hecho una primera recoleta a nivel personal y Duzacavi EPS también, garantizando primero la atención, ¿verdad? como asegurador, garantizando a través de su red prestadora la atención de la población, pero también haciendo un esfuerzo para atender de manera, digamos, puntual la contingencia en temas de alimentación que es una de las necesidades más grandes que tenemos. La alimentación de más de 400 personas en estos momentos representa un alto costo diario y si la institucionalidad no lo ha hecho en la forma en que tiene que hacerlo, pues obviamente tenemos que acudir a la solidaridad y al respaldo de la gente. De madrugada y camino al colegio, un estudiante y una mujer fueron sorprendidos por cuatro delincuentes en dos motocicletas quienes los abordaron e intimidaron con arma de fuego robándoles una motocicleta que era conducida por la mujer. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad este martes en el barrio primero de mayo de Valledupar. En un video de cámara de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que cuatro delincuentes en dos motocicletas abordaron a un estudiante quien iba junto a su madre en un vehículo similar. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en el barrio primero de mayo cuando las víctimas se dirigían hacia el colegio del joven. CNC Noticias conoció que la comunidad se encuentra preocupada debido a los diversos casos en lo que va del 2024. Delincuentes aprovecharon la falta de vigilancia en las instalaciones de la institución educativa Hilda Aguilar Meneses de la Jagua de Ibirico y robaron sus equipos. Bueno hasta cuando vamos a seguir sufriendo de los hurtos en las instituciones educativas del municipio de la Jagua de Ibirico otra vez le tocó el turno a la institución educativa Hilda Aguilar Meneses aquí donde me encuentro anoche se metieron los rateros los dueños de Bajeno por aquí quitaron esta parte de la ventana pero como que no les alcanzó para llevarse esto aquí lo dejaron botado se llevaron dos impresoras y un computador aquí vamos a ver de dónde se los llevaron el año pasado el año antes pasado y el año pasado fuimos víctimas de robos aquí también todo por falta de la seguridad ella es la pagadora fue una de las víctimas ella es la pagadora de aquí de la institución educativa Lidia ¿qué fue lo que te robaron allí? muy buenos días me encuentro con la gran sorpresa de que se me llevaron el computador y me llevaron la impresora L3110 lo cual nos deja amaneatados porque realmente se necesita realizar la labor es necesario de todas medidas urgentes ya que el colegio está sin vigilantes y eso pone en riesgo los bienes de nuestra institución y afecta a nuestros educandos la asistente administrativa Teresa también muy buenos días mi nombre es Teresa parte administrativa también fue afectada se llevaron la impresora eso L3110 pues realmente quedamos tratados sin esa herramienta para nuestra comunidad donde estamos ahorita prestándole un servicio a nuestros padres de familia de sus certificados que es mi parte donde yo manejo plataforma ICMAT donde se radican todas las sistemas de los niños entonces por favor agradecemos que de verdad tomen cartas al asunto por nuestra institución y así darle un mejor bienestar a nuestros estudiantes gracias vamos a mostrar de aquí esta es la secretaría y aquí se llevaron una impresora y acá es la pagaduría aquí vemos pagaduría de aquí otra impresora y se llevaron el computador así que el llamado es a la secretaría de educación departamental a la gobernación del departamento que por favor urgente necesitamos la seguridad de las instituciones educativas el año pasado apenas hubo tres meses servicio de seguridad y de aseo solo tres meses y el año lectivo es de diez meses pero la seguridad se necesita a los doce meses del año todas las instituciones educativas del municipio han sido presas fácil de los delincuentes todo por la única razón de no tener seguridad por favor pónganse la mano en el corazón aquí estudian son niños y esto atrasa el proceso educativo así que por favor secretaria tú tienes arraigo aquí en las aguas de Ibirico tú fuiste primera dama de aquí por favor Yarsely Rangel trabajas en la gobernación eres de aquí te pedimos encarecidamente la seguridad ayúdanos a gestionar por bueno hasta cuando vamos a seguir sufriendo de los hurtos en las instituciones educativas del municipio de las aguas de Ibirico en el congegimiento de la loma de calenturas fue capturado un presunto integrante del clan del golfo identificado como Juan José Bula Correa por el delito de porte ilegal de armas de fuego al parecer este sujeto haría parte del clan del golfo quien sería el encargado de recaudar el dinero producto de actividades ilícitas como la extorsión y el tráfico letal de estupefacientes afectando al gremio de comerciantes ganaderos agricultores con injerencia en los municipios de Bosconia El Paso Arjona Astrea y la Loma Cesar en la Loma de Potrerillo del municipio del Paso Cesar fue capturado en flagrancia a Juan José Bula Correa más conocido como alias Santiago por el delito de porte ilegal tráfico y fabricación de armas de fuego luego de la gran victoria de Alianza FC contra Independiente Medellín el equipo Vallenato visitará al Fortaleza el miércoles 28 de febrero en el Estadio Metropolitano de Techo por la novena fecha de la Liga Belplay de Mayor Si es un buen equipo juegan bien Alianza tiene que jugar su partido imponer condiciones tener la pelota es una oportunidad que tenemos para acercarnos más a los ocho clasificados y de esa manera lo estamos tomando pero priorizamos digamos que lo nuestro Pierluigi tuvo un golpe en el partido el cambio de creo que de botines también del tipo de taco que utilizó también creo que le afectó un poco pues lo que tengo entendido no va a tener problemas para el viaje y para competir sin embargo pues tenemos que esperar hasta mañana para definir en un principio de eso está evaluando también el tema de retería el tema de Joel que también presentó una contractura durante el juego digamos que lo definimos mañana en el último entrenamiento con Jesús estamos en un proceso porque tiene una tendinitis crónica a nivel rotuliano por las condiciones de juego y su reingreso nuevamente a partido pues presenta estas molestias que van a ser como una carga descarga carga descarga pero realmente en su funcionalidad de la rodilla está todo muy bien es manejarle simplemente su sintomatología para que pueda estar a punto para todos los partidos Evert tuvo una contusión a nivel de la cara lateral del muslo lo cual pues le generaba bastantes molestias ya se le está haciendo la descarga muscular ha sido tratado de forma efectiva y ya hoy pudo trabajar normal con el grupo con Pierre tuvimos una situación que también tuvo un golpe a nivel de la cara lateral del muslo izquierdo con una sobrecarga a nivel de la bursa suprapatelar hizo una sinovitis a nivel de la rodilla actualmente no tiene dolor no tiene compromiso articular sin embargo si por la molestia de la inflamación pues ha tenido ahí una carga a nivel de la rodilla que ha hecho que hoy lo trabajemos en parte diferenciado para poderlo tener a punto Sebastián acostaba muy bien ya con un reingreso pronto a partir del jueves ya entra el trabajo con pdf con pdf perdón y ya con el trabajo con pdf pues ya para reingresar completamente a los entrenamientos normales no de resto situaciones normales pospartido pero sin ninguna novedad Joel Joel Contreras había presentado una molestia a nivel también del posterior izquierdo hizo una contractura defensiva durante el partido que ya ha sido manejada y hoy pudo entrenar normalmente con el grupo estás viendo canal el canal de nuestra gente llegó la corraleja millonaria a supergiro cesar participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas bicicletas barras de sonido microondas y el gran premio mayor 10 novillas depositando tus chances no ganadores en los buzones de los puntos de venta del cesar conoce términos y condiciones en www.supergirocesar.com ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma Clle J o nuestra página web www.gpsalarmacllej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morales Cuadernos Libros inicial de lectura Nacho Uniformes Lápices Crayolas Termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza de las almohabaneras en La Paz Cesar Promociones El Poderoso En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017 dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cut case flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos en mayales plaza comercial estamos convencidos que el estilo debe ir con todo en febrero celebra un mes lleno de muchas alegrías y eventos especiales para disfrutar en familia agéndate ven a la celebración de la santo eucaristía para la imposición de ceniza y con ella inicia el tiempo de cuarenta este 14 de febrero no perdemos oportunidad para celebrar san valentín ven y descubre los bonos dobles que tenemos escondidos en cada una de nuestras marcas participa y gana descubre nuestras actividades el espacio perfecto para disfrutar en familia sábado 5 de la tarde nuestros talleres creativos todos los domingos del mes de febrero a las 11 de la mañana celebra con nosotros la santa eucaristía mayales plaza comercial te da mucho más estás viendo canal el canal de nuestra gente en los próximos días en diferentes poblaciones de la costa caribe se registrarán nubosidad lluvias y tormentas eléctricas por el fenómeno denominado frente frío que podría ocasionar ráfagas de vientos entre 46 y 56 kilómetros por hora durante los últimos días hemos escuchado hablar del descenso de frentes fríos del hemisferio norte básicamente está la divisoria entre dos masas de aire una masa fría y una masa cálida que tiene ciertas implicaciones océano atmosféricas y particularmente en Colombia tiene incidencia hacia el norte del país especialmente en la región caribe ya que nos puede favorecer aumento de nubosidad y algunas lluvias asociadas igualmente el oleaje se ve afectado porque aumenta la intensidad de los vientos en los descensos de frentes fríos pero hay que tener algo muy claro y es que no todos los frentes fríos generan las mismas condiciones debido a que algunos alcanzan a descender más y debido también a la inclinación de cada uno por eso siempre es importante consultar las fuentes oficiales los pronósticos y todos los boletines emitidos desde el instituto para saber qué alcance puede tener cada uno de los frentes que se pueda presentar en este momento tenemos el descenso de un frente que nos puede ocasionar alguna nubosidad en la región caribe sin embargo las lluvias no van a ser tan fuertes y persistentes asociadas a este frente frío pero sí tenemos que tener claro que este frente nos va a aumentar la intensidad del oleaje particularmente sobre el litoral de Córdoba Sucre y Bolívar especialmente los días miércoles jueves y viernes en el barrio Candelaria Sur de Bayupar fue capturado Geiner de Jesús Villero Inbrech de 38 años por fabricación tráfico y porte de armas de fuego quien es solicitado por circular la emitida por la Interpol Colombia personal del nuevo modelo de servicio de policía mediante labores de patrullaje registro e identificación a personas en el barrio Candelaria Norte de Bayupar realizaron la captura por orden judicial del señor Geiner de Jesús Villero Inbrech de 38 años de edad por el delito de fabricación tráfico y porte de armas de fuego o municiones solicitado por circular roja emitida por la Interpol Colombia y el juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento número 3 Geiner de Jesús Villero fue dejado a disposición del juzgado que lo requería el cual emitió una orden de medida de aseguramiento en centro penitenciario e invitamos a la comunidad a brindar información a través de nuestras líneas de atención 1.23 1.22 y 1.55 con éxito culminó la decimaprimera asamblea de delegados de aducesar realizada en Valledupar la máxima instancia de nuestra organización sindical la cual culminó con un mensaje de unidad fraternidad y de lucha en la cual se trabajaron en seis comisiones de forma estatutaria que fue de gran importancia en la cual se hicieron algunos ajustes a los estatutos de nuestra organización comisión financiera en la cual se aprobó la ejecución presupuestal y el presupuesto del 2024 comisión política en la cual se envía un mensaje de respaldo a nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y el rechazo al exfiscal Barbosa por los ataques desmedidos contra FECODE asimismo respaldo a las reformas sociales que impulsa el gobierno del cambio de Gustavo Petro y Francia Márquez en la comisión pedagógica también se desarrolló un trabajo importante lo mismo en la comisión de la mujer y escuela sindical pero también en la reforma en la comisión laboral y jurídica a los delegados oficiales fraternales e invitados especiales nuestros agradecimientos al igual que a nuestros trabajadores por la asistencia por la colaboración y por la contribución para seguir fortaleciendo nuestra asociación de educadores del Cesar a un Cesar El presidente Gustavo Petro anunció que convertirá al hospital departamental Rosario Mareco de López en uno de alta complejidad lo mismo se hará con los hospitales de Tumaco Buenaventura Quibdó y Maicao Nosotros queremos que en lo que permite la ley y las normas actuales implementemos ya el modelo en las nuevas en las EPS que ya controlamos desde ya eso significa que la superintendencia de salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud ninguna norma no lo prohíbe la constitución nos lo ordena y las mismas leyes lo lo pretenden sin éxito hasta ahora ahora hagámoslo en la en el sistema en el superintendencia de salud hay nueve hospitales públicos intervenidos miren donde quedan Tumaco Buenaventura Quibdó Maicao Valledupar unos de atención primaria en Cartagena y nosotros además tenemos aquí unos centros en el centro de Bogotá unos centros nacionales de salud el cancerológico el Federico Lledas y además por ley la obligación de revivir el San Juan de Dios y el materno infantil en el centro de Bogotá o sea bajo nuestra responsabilidad directa está el centro de Bogotá como el centro nacional de la salud que debería ser de excelencia máxima y los hospitales en las regiones más pobres y carentes de recursos del país pues demuestremos que podemos cambiarlo demostremos que el hospital de Tumaco Buenaventura Quibdó y Maicao y Valledupar se vuelven hospitales de excelencia de máxima complejidad en los territorios más olvidados por la historia y la oligarquía de Colombia y demostremos que este centro de Bogotá puede ser el gran centro como siempre lo fue del desarrollo de la salud pública del país Un nuevo comienzo así se titula la obra escrita por Yamil Álvarez Díaz un joven oriundo de Becejil Cesar que quiera dar a conocer su nuevo libro Este libro enfoca lo que va manejando temas sociales la humildad la generosidad el amor al prójimo amor hacia uno mismo el sentido de la vida y el valor de la muerte Bueno el libro pues está disponible por la plataforma Buscalibre ahí lo pueden localizar y hacer el trámite y pues en 24 horas estará en la puerta de la casa donde esté la persona Bueno la primera historia la hice en el colegio pero haciéndole un homenaje a lo que conocemos hoy en día como habitante de calle esa es la primera historia que pueden encontrar en el libro hay muchas historias más pero la primera en que enfranque es esta que maneja sobre la humildad ¿Cuál es la que recomiendas de leer de primero? Que bueno para mí sería mejor la de Rafael que es la de los habitantes de calle esa fue la primera historia que yo hice pero no tenía pensado hacer un libro sino que salió sin yo tenerlo planeado y nada Hablanos un poquito de la Feria Internacional del Libro en Brasil Bueno eso sí una experiencia bastante grande que tuve a pesar que fue virtual fue algo bastante digamos primera vez que yo me veo en algo en un evento así tan grande ya que ahí estuvo la oportunidad de la presentación la embajadora cultural de eventos internacionales Maya Chalés y el representante legal de la editorial Antonio Márquez esta editorial se encuentra en Bogotá se llama La Universal ahí fue donde hice la oportunidad para sacar mi primer libro que hoy en día se encuentra en siete países En zona rural se cumplen las mesas participativas en la construcción del plan de desarrollo departamental 2024-2027 Llerasca a corregimiento de Agustín Codazzi fue el primer destino lo importante lo importante para nosotros a la cual la entidad que yo represento que son todas las comunidades incluyendo la unidad afro queremos que haya la buena participación y que aquí veamos todos pero todas esas necesidades que ocurre que está ocurriendo en todos estos corregimientos El sector rural es de gran importancia para nuestro plan de desarrollo 2024-2027 el cual hoy nos encontramos en el corregimiento de Llerasca municipio de Codazzi escuchando a la comunidad escuchando esas problemáticas que tiene el sector rural y así mismo esas alternativas de solución para plasmarlas en nuestro plan de desarrollo y los planes de gobierno deben ser construidos netamente con el pueblo con la gente y el hoy hacer mesas de concertación en la zona rural le da el carácter de inclusión a estos planes de desarrollo que necesitan llegar donde está la gente para que puedan manifestar cuál es su problemática y que de hecho ellos mismos tienen muchas veces las soluciones para cada uno de esos problemas y que de hecho